Todo lo que hacemos es simplemente utilizar un sistema de lo más simple que hay. Es simplemente los camarones, los pescados, los pargos. La gran diferencia es que todos son frescos. Muy frescos. Muy frescos. ¿Eso es directo? Directo del mar. ¿Estás seguro? Directo del mar. A ver, te ayudo. Gracias. Directo del mar. Lo freímos un par de, un, dos minutos quizás. Eso es todo y listo. ¿Y alguna otra cosa que le pones? Sí, ponemos también el sazón, famoso sazón, que eso yo lo mezclo y no le voy a decir la necesidad. Haces muy bien. Ok, no, no, porque va a venir el dueño para ese motivo. No, 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 al dueño le vamos a agradecer que nos haya abierto las puertas. Sí. Igualmente a ti. Entonces, freímos el pescado, freímos los langostinos y de este lado tenemos el plátano y las papas. Plátano y las papas. Ok, todo facilito, criollamente. Ok. Sistema del estilo arubeño. ¿Y hace cuánto tiempo tienes si lo hubiera abierto? Llevamos ya como 10 años. Ya 10 años. 10 años ya. ¿Y cuánto tiempo tienes tú acá? 10 años también. Comenzamos en una broma aquí y vean lo que es esto. ¿Desde día 1? Hoy es un monstruo aquí. Con muchísimos turistas, venezolanos. Ok, por ejemplo, el camarón no lo dejamos freír demasiado. Ok. Es simplemente para mantenerlo jugoso. Correcto. Esa es la parte de la intención. Los fargos sí lo hacemos bien cocido. ¿Qué son qué? ¿Tres minutos, cuatro minutos? No, más o menos dos minutos y medio. Listo. Estoy aprendiéndome la receta para cuando sea el momento donde yo me retire en una isla para decirme... Ah, y te voy a cobrar por eso. Pero cóbrame poco. Abre tu corazón como lo estás haciendo muy bien. Mira, ahí hay una cosa que tenemos que hablar. Dime. Que son del kit. La cebolla. Ajá. La cebolla y la tártara. Cuéntame un poco sobre esto. Porque son las dos guarniciones ideales. También el tártara está hecho al sistema casero. Ok. Igual que la cebolla y todo eso. Y la cebolla. Entonces tú recomiendas que uno coma el pescado y el langostillo con limón. Sí. Y luego con un poco de tártara y un poco de cebolla. Correcto. Y no olvides lo más arrubeño que es el pan batí. El pan batí. El pan de acá. Vamos a abrirlo para que lo vean. El pan batí que es el pan de maíz. Es un pan de maíz. Ok. Vean ustedes muchachos. El pan batí que es para acompañar perfectamente. Yo voy a ir comiéndome un trocito de pan batí. Una pregunta. Dime. ¿Qué es lo más vendido? ¿El pescado o los camarones o igual? Ambos. Ambos. Porque no olvides. Aquí hay variación de pescado. Todo depende de lo que el pescador lo haga trae. Vaya trayendo todos los días. Entendido. Y ahí está. Podemos tener tuna, podemos tener lo que se llama manciera. Ajá. Podemos tener cualquier otro. O sea, las bondades del mar. Sí. Bueno, muy bien. ¿Y cómo lo servimos, un chef? Facilito. Ok. ¿Si me permiten? Claro que sí. Mírame esto. Normalmente lo ponemos separado. Depende porque hay gente que son alérgicos a camarones y todo eso. No, lo puedes poner junto. Ok, perfecto. Aquí no somos alérgicos, gracias a Dios. Y tienes seguro también. Tenemos seguro, pero sobre todo estamos entregados al mar. Ok, perfecto. ¿Vean el sazón? Sazón que nunca nos contarán. Muy bien. Y entonces esta es mi pesca del día. Esa es su pesca del día. Le echamos limón. Porque claro, imagínate una comida para venezolanos sin limón. Sí, claro. Totalmente. Entonces, bueno. Y viene la papita. Ochi, muchas gracias. A la hora y siempre. Están bienvenidos acá. Puñito, puñito. Uno, dos, tres. Muy bien. Yo creo que lo mejor que yo puedo hacer es irme con el equipo a probar esta maravillosa pesca del día acá en Sirover. Muchas gracias. A la hora y siempre. Y definitivamente en el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Y vean ustedes, directo de los fogones de Sirover, tengo estos langostinos que como ustedes vieron se hacen en dos minutos. Y están pues llenos de frescura y de todo el sabor de aruba. ¡Gracias!